En honor al tiempo voy a ser súper breve, simple, sencillo, así que me pido disculpas a la gente que entiende el tema porque yo no domino demasiado este tema. Así que voy a hablar de lo que sé, de lo que hemos creado y de lo que necesitamos en Chile. Agradecer a los organizadores, al senador Girardi, que ha sido el único estoico que ha permanecido durante todo el día. Y una recomendación para el profesor Hunter Ullman, si quiere saber acerca de capas invisibles, debería preguntar a los parlamentarios que están en la primera fila. La computación de alto desempeño El camino es un hito de la tecnología y es parte de nuestro camino hacia ser un país desarrollado. Un camino que estamos lejos en muchas materias. En ciencia no estamos tan lejos. Y no puedo dejar de mencionar que hay un par de temas en los cuales sí estamos muy lejos, que tienen que ver con la educación y con el respeto por la diversidad, principalmente cultural, que existe en este país. ¿Qué es lo que es un computador de alto desempeño o, por sus siglas en inglés, HPC? Es por definición la tecnología de punta de cada época. Esto tiene que ver con la capacidad de cálculo y con la velocidad de cálculo. Bueno, hay una ley interesante, una ley empírica que se llama la ley de Moore. Les voy a contar un poquito de ella. La fuente, por supuesto, es Wikipedia. Para los que no alcanzan a ver, esta es una gráfica del siglo XX, donde tenemos los años y en la otra escala tenemos cuál sería la capacidad de la época computacional normalizada por el costo. O sea, digamos que es lo que se podía comprar con mil dólares en esa época. A principios del siglo XX, bueno, no se podía comprar mucho por mil dólares en términos computacionales. Los computadores eran una mezcla de cosas mecánicas y eléctricas. Y la ley de Moore dice que si uno mira esto en una escala conveniente, les voy a tratar de contar un poquito cuál es el tipo de escala, escala logarítmica. Esto es casi una línea recta. Eso quiere decir que en función del tiempo, este avance no es lineal, sino que es más bien multiplicativo. O sea, tiene un crecimiento muy grande. Aquí vemos otra versión de la ley de Moore entre los años 80 y 2015, en lo cual uno grafica de nuevo el tiempo versus la capacidad. Y también se observa una ley lineal en el logaritmo. Es decir, esto crece muy rápido. Hay un índice importante que son los 500 computadores más poderosos del mundo. Es una lista que se actualiza dos o tres veces al año. Y aquí podemos ver la división según quién produce esos computadores. IBM está en primer lugar, Hilbert Packer está en segundo, Cray en tercero y después ya empiezan como a desvanecer los productores. Casi todos son compañías americanas, unas pocas europeas y unas pocas japonesas. Si vemos lo mismo particionado por países, en términos de número, Estados Unidos tiene el 50% de los computadores de esta lista, que son los computadores más rápidos en estos momentos. El segundo país es China. El segundo país es China. El tercer país es Japón. Y después algunos países europeos. En la lista aparecen dos países latinoamericanos, perdón. Brasil, obviamente, y México. Es muy difícil estar en esta lista entre paréntesis. Como vamos a ver, hay una gran diferencia entre el computador número 500 y el computador número 1. El número 1 es muchísimas veces más poderoso que el número 500. Y Estados Unidos tiene una proporción altísima de los primeros computadores. Así que si uno hace este gráfico, no por número, sino por capacidad de cómputo, Estados Unidos debe tener cerca del 60% de la capacidad de cómputo. Y el segundo país no es China, sino que es Japón. O sea, Japón tiene menos computadores, pero son más potentes. Este es un gráfico que probablemente no pueden ver muy bien, pero está graficado en escala lineal. La escala que uno está acostumbrado a usar. Y ve el computador número 500 que lo puse en el 0, según su capacidad. Y la capacidad del computador número 1. Es realmente muchas veces más. El computador más poderoso en estos momentos puede hacer ese número de cálculos por segundo. Un número que no... Se me olvidó cómo se leía ese número. Creo que en español es 17.000 billones de cálculos por segundo. Cada cálculo no es sumar uno más uno, por si acaso cada cálculo es sumar dos números muy grandes. Uno se pierde con ese número de cálculos. Sin embargo, problemas muy sencillos de la vida casi cotidiana son imposibles de resolver aún con estos computadores. Y eso les voy a tratar de contar un poco. ¿Qué es lo que es la escala logarítmica? Todos los chilenos sabemos algo de eso. Porque todos los chilenos sentimos de tiempo en tiempo un terremoto. ¿Cierto? Y sabemos que un terremoto de grado 9 es muchísimo más grande que un terremoto de grado 8. Y así sucesivamente. Así que traté de poner en esta escala qué significaría, en términos de terremotos, estos computadores. El número 1 sería un terremoto de Valdivia. O el que nos pasó hace unos 3 años. El computador que tenemos en la casa, uno muy bueno que pudiéramos comprar, sería sismo de grado 1. O sea, casi no se siente. El último computador número 500, que es más o menos lo que tiene Brasil y México, sería un pequeño terremoto de grado 5. Nadie se asusta con un terremoto de grado 5. Espero que no ocurra uno de grado 5. Chile, con lo que vamos a comprar este año, vamos a tener un terremoto de grado 4.7. Así que nos estamos acercando, pero estamos súper lejos. Sin embargo, quiero decir que, como se usan estos computadores, uno pide tiempo, con muchos meses de anticipación, y se le asigna una pequeña cuota y un cierto tiempo para el uso de estos computadores. Por lo tanto, en el hemisferio norte, en Estados Unidos, probablemente un científico tenga un poco más de capacidad de cálculo que lo que va a tener un científico en Chile durante este año. Sin embargo, hay problemas que uno quisiera usar toda la capacidad de cálculo que da un supercomputador, y probablemente un científico chileno va a tener que postular al uso de supercomputadores más potentes afuera. ¿Cuáles son las aplicaciones científicas y cuáles son las aplicaciones de la ciencia usando HPC? Bueno, en la física, hay varias áreas que usan supercomputación. La química computacional, sin duda, la bioinformática, etc. Hay una pequeña lista. La astroinformática está entrando fuertemente porque cada vez más vamos a tener muchos, muchos datos astronómicos. Y están aquí al lado, están en Chile. Las aplicaciones de la ciencia, bueno, todos los días nos vemos enfrentados a la simulación atmosférica, al diseño de medicamentos, al diseño aeroespacial, etc. Una cosa importante de saber es que estos supercomputadores no son unos clones del otro, sino que cada uno tiene un diseño muy especial y está focalizado a resolver un problema específico. Por ejemplo, fue muy famoso el supercomputador BlueJean que fue diseñado para batir al humano jugando ajedrez. Y lo logró. ¿Cuáles son las aplicaciones que uno puede hacer y que hace en Chile usando herramientas de supercómputo? Aquí les muestro algunas. Algunas de ellas tienen que ver con bioinformática y biolixiviración. Otras con el estudio geomecánico de minería subterránea. Bueno, la primera, lo que uno trata de entender es estas familias de bacterias que permiten la producción de cobre. En la segunda, uno trata de entender cuáles son los peligros que lleva a hacer minería subterránea y cómo uno podría controlar o estudiar mejor esta tarea. También hay análisis de riesgo, hay simulación, hay un montón de trabajos que requieren de esta herramienta. Puse aquí un par de fotos de gente que conozco porque detrás de los supercomputadores no hay Superman, pero sí hay personas que manejan estas cosas, personas que aprenden, que pueden utilizar los supercomputadores y sacar información de ellos. Por ejemplo, aquí muestro dos grupos que trabajan en el Centro de Modelamiento Matemático. Uno de ellos trabaja en la bioinformática para el salmón, la papa y el vino, que son tres productos importantes en Chile. El otro grupo trabaja en la logística del vino. Imagínense el siguiente problema. Una viña chilena tiene pedidos semanales, unos 200 pedidos al mes, digamos a la semana, perdón. Cada uno de esos pedidos significa un tipo de vino embotellado en un tipo de botella con un tipo de etiqueta enviado a un lugar del mundo. Las viñas suelen tener unas pocas líneas de embotellamiento, digamos unas tres. El problema entonces es en qué orden debo embotellar estas órdenes de manera de que el tiempo total de embotellamiento sea menor. Alguien podría pensar, da lo mismo el orden, embotelló unas primero, otras después. El problema es que cuando uno embotella un vino de alta calidad y pasa a un vino de baja calidad, no hay ningún problema. Las máquinas pueden ser usadas de inmediato. Sin embargo, cuando uno embotella un vino de baja calidad y pasa a un vino de alta calidad, uno tiene que lavar completamente la máquina. Y eso produce diferencias. Entonces, no todas las permutaciones tienen el mismo costo. Ese pequeño problema con 200 variables, unos pocos tipos de botellas, es imposible ser resuelto, incluso en el mejor supercomputador del mundo. Así que uno tiene que contentarse con encontrar una solución que está, a lo mejor, un tanto lejos de la solución real, de la mejor solución, pero uno tiene que saber que no es posible encontrar la mejor solución, ni siquiera si uno tuviera todo el tiempo el universo, que uno tiene que saber que esa es una solución aproximada, y ojalá tuviera una cierta idea de cuán aproximada es. Bueno, ese es el trabajo de un matemático, es el trabajo que se desarrolla en estos grupos. Hay problemas de economías de redes, no nos voy a cansar con tantos problemas, hay problemas de energía, que son enormes desde el punto de vista del cálculo. Por ejemplo, lo que se llaman las smart grid. ¿Qué es eso? Es tratar de integrar distintas fuentes de energía, pueden ser paneles solares, pueden ser mini hidro, etcétera. De manera que, para el usuario, esto pareciera como una sola gran fuente de energía. El problema más importante, o un problema tecnológico importante, es la estabilidad de estos sistemas. Y la supercomputación se usa para estudiar bajo ciertas condiciones por qué el sistema es inestable, qué es lo que hay que hacer, cómo se puede remediar. Son simulaciones muy grandes de largo aliento. ¿Cuáles son los componentes de un supercomputador? Bueno, no es muy distinto a lo que tenemos en la casa. Tiene procesadores, muchos procesadores. El computador más grande debe tener del orden de 500.000 procesadores. O sea, 500.000 de los computadores que tenemos en la casa. Bueno, ahora son de cuatro procesadores los de la casa, así que 125.000 solamente. Una radiocomunicación muy alta. O sea, esto permite conectar cada procesador con cada otro procesador a alta velocidad. Una gran memoria, un gran consumo de energía y una gran disipación de energía. Por lo tanto, necesitan sistemas con enfriamiento especial. Pero además de los fierros, digamos, se necesita el software, se necesita el personal calificado. Y por mucho que uno tenga dinero para comprar un súper, súper computador, en Chile tenemos déficit de personal calificado. Así que tampoco calificamos por ese lado. Y se necesita la ciencia nacional y las aplicaciones que sean relevantes. un esfuerzo importante entre varias universidades, entre las cuales se encuentran la gran mayoría de las universidades complejas que tiene Chile, la Universidad de Chile, la Universidad Católica, la Santa María, la Universidad de Santiago, la Universidad de Talca, la Universidad Católica del Norte. Nos juntamos hace un par de años y decidimos postular a un financiamiento de Coninsit para comprar una máquina grande para el país. Este es un financiamiento para que tengan idea del tamaño, 8 millones de dólares. Las universidades ponen algo del estilo, yo creo que un poco más porque es el financiamiento para el funcionamiento de esta máquina durante 5 años, con la idea de que cada científico en Chile tenga acceso gratuito a esta infraestructura. Eso significa que hay un acceso que está controlado por estándares, hay ciertas reglas, pero cada científico puede postular al uso de esta máquina y es totalmente gratuito para los científicos. de paso les muestro una foto de las instalaciones actuales, esto va a ser aumentado casi al triple, si alguien quiere más información hay una página web, si alguien quiere visitar las instalaciones puede escribir a María Inés, lo recibiremos con mucho gusto. Gracias. 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 Gracias.